Buenos días, buenos días, buenos días, estamos aquí listos, ya casi en breve, cantamos Playboy. Que llegamos gracias a la Copa B.C.S. Trox, los trofeos de pitcher y bateador a nombre de Sibao Travel, lo más valioso, eh. ¡Bien, gracias! Swindulce Sport, la placa del manager campeón. Francisco Santos, la primera de nave. Quinto clásico de Soporchata, Manuel Flete, organizado por Pichi Entertainment y Melvin Cruz Flete, Tinaja. Musicalización en vivo, DJ Macha y la narración de Francisco Paulino. Transmisión. La Copa B.C.S. Trox, ampaya, one and one. Bueno, iniciamos el partido, 10 en punto y rápidamente, el bateador de turnos, Alexander Brito. El Jardinero Derecho, lanzamiento. Equipo de los Leones de Domingo Cremallero, lanzamiento elevado. Allá lo está esperando el Jardinero Central, cayó el primero. Hay un A y el bateador de turnos, Belén y Vásquez. Otra también. El lanzamiento por el medio, lleva dos. Quinto clásico, Manuel Flete, lanzamiento. Dos de Contreras, bola, dos y dos. Y nueve, cinco, dieciocho, sesenta, cincuenta y ocho. El lanzamiento, tres y dos, Contreras. Siempre para Contreras, lanzamiento, la cuarta, Mara, lo perdió. Iba rumbo a primera, Pelanín, por transferencia. Y el turno es para Argelis Hinoa. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Contreras. Vamos, también, también. No, para Jaime Vásquez. El lanzamiento alto, dos y uno. Copa PCS Trucks, Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro cero, Plaza Mundo. Pedro Castillo, el lanzamiento rodado por tercero. El tercero, fácil, cincuenta y cuatro. 4 batearon 0 carrera 0 1 ponchado Llévatelo DJ Macha Vamos a la conclusión de la primera entrada Y por PCS Trucks Todo tipo de piezas para camión y trailer El bateador de turno Rudy Belial Rápidamente le cantan el primero El segundo, perdón El lanzamiento, le jalaron la soga Y se va ponchado Y el turno es para Rudy Bruno Lo presenta Autorepuesto e Importador Azar Autorepuesto Real e Importador Azar Allende El lanzamiento de Brito El lanzamiento por el medio 3 y 2 Había que traerse un par El Azarieto lo perdió Cuarta mala Fenison Parra Es el jardinero izquierdo Musicalizando en vivo el DJ Macha el lanzamiento Tomó la dos La primera de nave Foul Francisco Santos apoyando El de 3 y 2 Para Fenison El Azarieto de Brito 3 y 2 ahora sí, perdón Sammy Serigrafía 829 518 6058 Viste a los árbitros y a todo el estar Lo pierde adentro El lanzamiento de Brito Lindo El lanzamiento swing Y no encontró Tantas piezas que hay para tu trailer y tu camión Donde Pedro Castillo en PCS Truck Y el bateador no encontró nada Lleva dos outs Daniel Marte Al dinero central El lanzamiento rodado por segunda Segunda base Cómodo Primera 4, 3, 5 Batearon 0 Carrera Dos Pase por bolas Todos quedaron en circulación DJ Macha ¡Gracias!